nosotros no somos judíos nosotros no somos israelitas la teología judía no es la teología cristiana los judíos no han aceptado a cristo como señor ellos lo rechazaron a los suyos vino a los suyos no lo recibieron y no lo han recibido no sé por qué usted va en que voy a ver cómo lo practicaban los hebreos ellos casi nunca hicieron lo que Dios les dijo ni siquiera las costumbres que Dios les dijo no le hicieron como él dijo ellos se pervirtieron cuando tú encuentras los versículos en el antiguo tratamiento que hablan del pecado de mi pueblo generalmente se refiere a la apostasía tú no ves a nadie condenado porque se tomó un trago o porque fumó un cigarrillo ni siquiera a veces porque tuvo dos mujeres ellos se volvieron tras dioses falsos dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas ese es el problema principal del antiguo testamento por eso hay tantos versos que parece que hablaran de la unicidad y la prueba pero el propósito era decirle que esos dioses eran falsos y que él era un nuevo Dios verdadero porque ese era el problema que ellos tenían la iglesia no está en ese problema nosotros no estamos en apostasía Israel sí y todavía está y es vergonzoso ver un pastor cualquiera de cualquier grupo religioso cristiano que vaya a Israel y se vaya al muro de las lamentaciones a llorar háganme el favor inventiendo papelitos con oraciones ahí cuando ellos van allá a buscar al Mesías y el Mesías ya vino entonces cuando nosotros hacemos eso negamos la verdad cristiana esa no es nuestra teología nosotros creemos que Jesús es el Mesías y ese estamos hablando ahora sí de un nuevo pacto Cristo vino a traer un pacto nuevo y cuando se pone uno nuevo se da por viejo el primero que se da por viejo como el hermano Álvaro será próximo a desaparecer lo siento por ustedes pero que me toca me toca eso ya no está lejos porque bueno porque la vida es así usted cree que 14 añitos más yo tengo 90 imagínese usted 90 entonces si yo me pongo a fabricar esperanzas falsas me equivoco ojalá que me muere y no me den en cuenta porque es que eso es siempre como difícil ¿verdad? siempre tiene su dificultad pero esa es la realidad entonces nosotros tenemos un pacto nuevo y ese pacto no es de teología judía es de teología cristiana empezando porque siempre que un judío lea la Biblia y tenga que interpretar una profecía que tenga que ver con Cristo o con el reino de Cristo tendrá que decir otra cosa que usted no dice porque bueno porque su teología no acepta que Cristo es el Mesías me compré un libro hermano escrito por el rabino bótenlo a menos que usted tenga suficiente conocimiento para saber lo que es falso y será un 90% falso yo tengo una Biblia aquí que se llama Biblia ecuménica que la regalaron hace 49 años en Málaga cuando saliera ya para Madrid y se llama ecuménica no por el texto el texto es el mismo pero porque tienen los diferentes comentarios de las diferentes corrientes cristianas y judías y entonces el comentarista dice Pablo ni conocía las costumbres hebreas porque dice que es indecoroso deshonroso para el hombre orar con la cabeza cubierta y usted ha visto a los judíos con la kippah puesta y usted cree en eso yo últimamente me asombro porque a las hermanas les hacemos tener el cabello largo y no se lo pueden cortar pero en el mismo versículo que no se usa el cabello largo se dice que el hombre debe descubrirse la cabeza cuando está en la iglesia y ahora los cantantes vienen con el sombrero charro y con el sombrero vallenato con el sombrero del sur del país y entonces ya porque va a cantar él se tiene que parecer un artista bueno ojalá te descubras porque el señor dice que es deshonroso para el hombre orar con la cabeza cubierta igual que la mujer le es deshonroso con la cabeza descubierta y en lugar de verlo les ha dado el cabello fíjate tú en cosas tan simples como esa el señor dice no llaméis maestro a nadie no llaméis padre a nadie porque vosotros ¿por qué lo estáis? porque los judíos hacen todo eso y hay iglesias cristianas que copiaron eso y así se llaman entonces tenemos que poner distancia no no emocional sino doctrinal doctancia teológica usted en su sitio y yo en el mío porque no creemos lo mismo yo creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que es Dios sobre todas las cosas y ellos no lo creen si lo dijera a un ortodoxo y pudiera me apedreaba entonces aquí empezamos tenemos un pacto el nuevo y el antiguo entonces aquí se plantea la gran batalla de los judaizantes y hermano es más seria de lo que pensamos hay un grupo nuestro se llama Shalom ¿por qué no se pone paz? ¿acaso Shalom es más pacífico que paz? ¿por qué crees tú que se pone paz? ¿y por qué nos ponen a cantar? Shalom Adonai Shalom ¿y por qué decimos la paz del Señor la paz? ¿qué tiene que ver el idioma hebreo con nosotros? ¿o es que aquí hay algún hebreo que no habla español? y entonces uno llega a la iglesia y la tienen adornada con el treo señoreo hace por lo menos 47 años me mandaban a mí a los estudios de Suiza de teología entonces claro y en esa época no era consciente del movimiento judaizante en el mundo entonces te decían a la larga que tenías que leer la Biblia en hebreo porque es el idioma de Dios y yo te digo Dios no tiene idioma Dios para hablarte a ti ni siquiera tiene que hablar un idioma porque Él se comunica contigo por el Espíritu y tú sientes que te dice lo que no sabes en qué idioma te está diciendo pero tú lo entiendes así que no hay necesidad de hablar en hebreo entonces los hermanos ponen en hebreo y el que se sabe una palabrita en hebreo la dice así como que dice para que se enteren ahora la dije en hebreo Adonai El Shalai ¿Ah? hermano Dios no habla hebreo nunca ha dicho la Biblia que ese es el idioma de Dios eso dicen los hombres y los y los vanidosos hebreos pero Dios no entonces nos metieron en el idioma hebreo y entonces tú ves las iglesias algunas pues con cosas hebreas y entonces en el púlpito el candelabro de oro el candelabro es un símbolo del artículo 3 porque ya sabemos que son las siete iglesias son las iglesias el candelabro el candelabro no no se interesa para nada como figuras propias pero nosotros lo sentimos como elegantes porque ponemos un candelabro y hacemos una clase bíblica los diamantes dos tablas de piedra yo no estoy diciendo que eso sea pecado pero estoy mostrando a ustedes como hay una influencia judaizante en nosotros sin darnos cuenta me comprende lo que quiero decir que nosotros necesitamos liberarnos de eso la música por ahí hasta había un himno que es el himno de Israel pero con letra cristiana hermano no entiendo yo porque esa devoción por los judíos por un pueblo que rechazó a tu Dios por un pueblo que no ha aceptado hasta el día de hoy que Jesucristo es el Mesías nosotros si lo respetamos como seres humanos y como pueblo sí y si le podemos a su favor se lo hacemos yo se lo haría pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con sus pensamientos ni que admire su teología porque no la admiro yo estaba sacando por ahí una colección de las creencias que pulnaban entre los hebreos no creían en la resurrección algunos y eso pasó en la iglesia cristiana y ustedes saben como Pablo dice ¿cómo es posible que algunos dicen que ya la resurrección ya pasó o que no hay resurrección creyentes eran creyentes nuestros ¿cómo es posible que se creyeran porque eran descendientes de esas creencias de esas sectas judías y entonces tienen la cábala y les muestran como si fuera una gran revelación hermano hermano estoy aprendiendo con un rabino y el dolor numérico de las letras y las palabras del hebreo y cómo suman y cómo restan hermano hágame el favor nosotros no sumamos palabras ni restamos números eso es numerología eso es hebreo y eso tiende a la cábala nosotros creemos en la palabra de Dios pero no por números ni sumando restando sino que Dios ha dicho bendito sea el Señor entonces es importante y la música igual hubo una temporada cuando yo estaba de pastor en la central por ahí en esa época en el 80 por el 85 hubo una lluvia de coros con música brea y los hermanos estaban fascinados bueno gracias a Dios que ya pasó la ola pero todavía algunos quedan pues y le fascinan los coros que son levíticos Señor llévame a tus atrios al lugar santo al altar de bronce bueno tenemos una simbología pero yo no quiero ir al altar de bronce yo me quiero arrepentir yo quiero convertirme esos eran símbolos que nos siguen vigentes ya está la revelación aquí dice la Biblia cosas que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido al corazón de los hombres son las que Dios tiene preparadas para los que le aman no tenía preparadas tiene preparadas pero Dios nos las reveló por su espíritu así que ya son revelaciones Dios nos las reveló por su espíritu entonces es importante que nosotros nos ubiquemos entonces tenemos el idioma tenemos la música tenemos las costumbres entonces todo lo queremos hacer como los rabinos por allá fui yo en Estados Unidos a una iglesia y eso tenía símbolos grabados en las bancas y yo dije este señor aquí terminará siendo mesiano y preciso que fue porque usted se empieza a admirar la doctrina la cultura y todo lo hebreo usted termina siendo un hebreo se siente privilegiado había uno por ahí que se ponían las vestiduras en el culto todo el montón de cosas del sumo sacerdote aunque sumo sacerdote solo había uno y el actual es Jesucristo porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres que intercede por nosotros y ese es Jesucristo nosotros tenemos que liberarnos de eso así que el nuevo pacto tiene un paquete y ese paquete es la regeneración la justificación el señorío de Cristo la vida eterna el Espíritu Santo el Nuevo Testamento no habla nada del pasado tenemos la regeneración el problema del delativo pacto dice que era débil por la carne dice lo que era imposible para la ley por cuanto era débil y yo creo que son terminologías que no ofrecen dudas no es que intermedio que quien sabe que es posible no lo que era imposible ¿me entiendes? no era regular o posible o un poquito no lo que era imposible para la ley porque era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y condenado al pecado en la carne nos libró de eso ahora pues ninguna condenación hay para los que no son judíos sino que no viven según la carne según esa filosofía de vida que el que haga estas cosas vivirá por ellas entonces yo necesito entender eso cuál es la esencia del pacto en el que yo vivo cuál es el pacto que realmente hace verdadero y posible las promesas que Dios dio yo tengo entonces aquí una regeneración no es un reentrenamiento no es una terapia conductivista no es una regeneración es hacerlo de nuevo regenerarlo generarlo otra vez así que si alguno está en Cristo está regenerado está hecho de nuevo eso no pasa en la ley eso no le pasa a los hebreos ni a los mesiánicos eso le pasa a los que están en el nuevo pacto regeneración justificación con qué se justificará el hombre ante Dios cómo se justificará si el hombre va no será entendido el día que un asno montés nazca hombre eso me ha dicho eso es imposible pero nosotros hemos sido justificados porque entramos en el nuevo pacto en el antiguo pacto no es justificación la justificación la declaración o la declaratoria de inocente existe solo en el nuevo pacto no se puede dar por inocente al culpable así que el que se justifica al que nace de nuevo se muere el culpable porque no se le puede dar por inocente y lo resucitan para que viva una vida nueva así como Cristo resucitó de los muertos tú nunca serás justificado así tú tienes que morirte y después que te mueres entonces eres justificado el nuevo hombre justificado pues porque creemos en aquel que levantó a Cristo desde los muertos la vida eterna yo no sé si ustedes es que a veces no sé si uno a veces lee la Biblia y la entiende pero como que no la aplica donde corresponde porque la Biblia dice que Jesús Jesús no Moisés no Daniel no Abraham no Elías no Eliseo Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad así que eso no estaba dando en la luz eso lo sacó eso Cristo Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio no por guardar la ley no por la ropa que te pones no por la simbología levítica no por el idioma hebreo no por los cantos hebreos no por la formalidad hebrea el cual sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y que es el Evangelio que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores él dio su vida en rescate por nosotros se hizo pecador por nosotros se hizo pecado por nosotros se hizo pobre por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos en él entonces esto es una cosa importante porque es el fundamento mismo del cristianismo luego luego viene Pentecostés y Pentecostés desarrolla el cristianismo con sus diversas teorías